¿Afuera el aspirante Lili ya promete llevarlo a juicio y cárcel? Yo creo que necesitamos trabajar ahorita en una etapa sobre todo de conciliación. Yo no creo en la polarización, esa para mí no es la forma y por eso yo no le entro. ¿Seinban representa ese maximato? Creo que es la continuidad de este gobierno, sin duda. ¿Y de verdad? No lo sé. Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut. Y ahora sí que, sorprendiendo a propios y extraños, el futuro candidato presidenciable por la parte del PRI, Enrique de la Madrid, en pleno programa en Latinus, pues ya empieza a hacer a un lado a la flamante candidata por el PAN, Lili Tellez. Ya que como ella mencionaba hace un par de semanas, que si ella ya gana como presidenta, le iba a jalar, obviamente, a su gabinete. Por su parte, Enrique de la Madrid deja claro unas cosas. Una de ellas, que no la quiere ver ni en pintura. A ella no la va a jalar para ninguna cosa. Saben que solamente le gusta hacer show y da, obviamente, de argumentos y propuestas, pues no tiene nada que hacer en la política. Por otra parte, lo que sorprende, y que seguro no tendrá muy contentos a ninguno, ni a Alejandro Moreno, Marco Cortés, a Claudio Gíez González, a Gustavo de Hoyos, y toda esa bola de opositores, es que en la misma entrevista menciona, yo respeto al presidente Andrés Manuel, por el excelente trabajo que está haciendo. Y además, menciona que la doctora Claudia Sheinbaum será la continuidad de la cuarta transformación. Vamos a ver el video, mexicanos, y ahorita lo platicamos. Para sacar la mejor versión de este país y que todos tengamos oportunidades. ¿Se puede gobernar? ¿Para ser presidente se le quiere estar preparado y con soporte educativo? Sí, se necesita la preparación, porque no es el momento de llegar a improvisar. La preparación sí cuenta, no lo es todo, pero sin preparación no puedes gobernar. ¿Eso que lo escuchen en Palacio? Yo le estoy hablando a la gente, no le estoy hablando a Palacio. ¿Seguro que quieres ser presidente de este país? Sí, sí quiero ser presidente, porque creo que puedo aportar por un México mucho mejor. ¿Su apellido lo ayudará en sus aspiraciones o lo detiene? Pues es lo que tengo, no puedo cambiarme el apellido, pero yo soy muy orgulloso de mi familia, de lo que ahí aprendí, de lo que ahí aportaron, pero ahora me toca a mí también seguir aportando hacia adelante. Aquí le preguntamos si para ser presidente en este país se necesita ser honesto. Yo creo que sí, y sobre todo creo que honesto y capaz, no están peleadas esas dos virtudes, honestidad y capacidad deben ir de la mano. ¿Usted lo es? Soy honesto. ¿Cómo lo sabes? Pues porque lo sé, es porque lo vi. ¿Cuál que AMLO es la internación del pueblo? No, yo creo que no, yo creo que además yo no busco un pueblo, busco ciudadanos, dignos, independientes, cada quien que pueda ser autónomo. Piensa igual que hay poder, don Enrique. Para ayudarle a la gente a ser mejor y sacarle a este país el mayor potencial posible en beneficio de cada mexicano y de su familia. ¿Eso para qué le servirá? A mí, para sentirme satisfecho de que tuve un sentido en esta vida y que aporte y dejé algo mejor. ¿Eso lo haría a una mejor persona? Pues yo creo que sí, ayudar a los demás sí te hace una mejor persona. ¿Ya lo es? Trato de serlo todos los días. ¿Cómo lo sabes? Pues porque creo en eso, creo que al ayudar a otras personas te vuelves tú también una mejor persona y eso también te da satisfacción. ¿Es de buenas personas odiar las diferencias? Pues yo creo que no es bueno el odio. En general no es un buen sentimiento. No ayuda, no construye. Yo no odio. ¿Polarizar es de buenas personas? Polarizar no es buena idea. No le sirve al país, no le sirve a las personas y se ve que los que polarizan están enojados todo el día. ¿Eso que lo escuchan en Palacio? Otra vez, no sé si escuchan en Palacio. Yo creo que los mexicanos nos escuchemos. ¿Piensa igual que AMLO es la encarnación del pueblo? No, yo creo que no. Yo creo que además yo no busco un pueblo, busco ciudadanos, indignos, independientes, cada quien que pueda ser autónomo. ¿Piensa igual que AMLO ha perdido sus capacidades cognoscitivas? No, y ese a mí me parece ofensivo. Yo quisiera una declaración en ese sentido. ¿Ni en las mañaneras? No las veo, perdón. ¿De salud cómo lo observa? Pues es una persona mayor y se ve por lo que sabemos que tiene problemas de salud. ¿Qué hará con AMLO si llega a la presidencia? Si llega allá. ¿Yo llego a la presidencia? Pues por lo menos que me entregue la banda. ¿Afuera el aspirante Lili ya promete llevarlo a juicio y cárcel? Yo creo que necesitamos trabajar ahorita en una etapa sobre todo de conciliación. Yo no creo en la polarización. Esa para mí no es la forma y por eso yo no le entro. ¿Por eso quiere a Lili Tellez en la Secretaría de Gobernación? Bueno, fue un ejemplo porque al final del día si va a haber un gobierno de coalición tendría que haber personas de diferentes partidos en diferentes cargos. Y sin duda Lili es una persona que tiene una amplia aceptación en muchos sectores de la sociedad. Sigamos serios. ¿El próximo presidente deberá investigar a AMLO para legitimizarse? No, yo no creo en estos temas de legitimarse, a la antigüita, de llegar y golpear. No va por ahí. Y sabes que el país va a quedar en tan malas condiciones que tenemos que enfocarnos en que el país haga adelante. ¿Deberá AMLO autooxiliarse o irse a su finca de campesas? No opino sobre lo que va a hacer el presidente. ¿Afuera dicen que ya AMLO negocia impunidad para después del 2024? No sé con quién lo va a negociar. Yo creo que la impunidad es un tema que tenemos que combatir en México para todos. ¿Usted qué le ofrece? Al presidente, respeto. ¿AMLO se está quedando solo? Yo creo que se están quedando con los radicales y se le han ido todos los días los moderados. ¿AMLO ha sido corrupto? No sé, no tengo elemento para opinar. En fin, ¿hay quien le gana la voluntad del presidente o no? La realidad, la realidad le está ganando la voluntad del presidente. ¿Usted vencerá al candidato elegido por el presidente y su partido? Yo no seré yo el que lo venza, será la ciudadanía la que lo venza porque este país tiene que cambiar de rumbo. Como vamos, no es viable. ¿En verdad el PRI enfrenta al presidente? Yo no sé el PRI, yo voy más bien por una alianza, una alianza de partidos diferentes al gobierno y sobre todo una alianza de la sociedad. ¿No ha sido el primor una de las mejores fórmulas ganadoras electorales en estos cuatro años de gobierno? Pues yo creo que no. No sé qué haga, pero en el Estado de México nos vamos a sumar muchos para ganar en el Estado de México. ¿Los Murad lo están enfrentando? Pues en verdad ya no está en el gobierno, ya no está en Oaxaca. Por cierto, de los aspirantes periodistas, ¿quién va a quedar? Pues no sé, primero yo no sé si va a ser entre partidos o va a ser una competencia en la alianza y es ahí donde yo me estoy enfocando. ¿Todavía confía en sí mismo? Yo confío en mí mismo, claro que sí. Afuera dicen que Beatriz va rebasando. Que bueno, Beatriz es una gran compañera, una mujer muy talentosa. ¿Usted no estará moviéndose no, yo no soy de los que juega una cosa para aparentar una cosa para llegar a otra? No, no soy yo así. ¿No necesita protección? ¿Protección de seguridad? Probablemente sí, está bien peligroso el país, bien peligroso el país. ¿Todos sus bienes e intereses a buen resguardo? Están cuidados y sobre todo tienen una explicación legítima. ¿Incluso aquellos fuera del país? Yo no tengo bienes fuera del país. ¿Palacetes en Francia? No, pero si lo encuentran no, por favor me avisan. ¿Ni heredados? ¿Heredados? No, ninguno. ¿Hay motivos para que gente de su equipo por los señales de desvíos? No, no hay. No hay ni habido. ¿Nada? Y no habrá. ¿Nada? Nada. ¿Ni por servicios de atracción o inversión turística? No, nunca me ha interesado eso, no lo he hecho y por eso no aparece nada. ¿Ni por Fertinal? Fertinal, yo cuando estaba director, a mí no me tocó Fertinal. ¿Miente el presidente AMLO y Lozoya? Cuando no dice la verdad, pues miente. ¿En serio ningún dinero para sí? Bueno, no, no ha sido nunca mi debilidad, no tengo esa. ¿Ningún terreno a cambio de favores? Ninguno. Insisto, ¿usted no se ha beneficiado de la impunidad, Reynapten? No, yo no tengo nada, nadie me ha perseguido por lo mismo no me ha beneficiado de la impunidad. ¿Ninguna investigación desde la Unidad de Inteligencia Financiera? Que yo sepa, no. ¿Eso que lo escuche Pablo Gómez? Otra vez, yo no hablo con Pablo Gómez, hablo con la gente. ¿Llevó a don Miguel de la Madrid desconocer el robo de la partida secreta cuando antes le había declarado en entrevista con Aristegui? Pues no sé yo, pregúnteselo, Miguel de la Madrid. ¿Que don Miguel se haya declarado en daño por vejez? ¿Fue por presión o por intimidad? Pregúnteselo a Miguel de la Madrid. ¿Es cierto cómo está Salinas de Hortari? No lo he visto hace mucho tiempo. Seinban representa ese máximo. ¿Es la continuidad de este gobierno? Sin duda. ¿Y de verdad? No lo sé. Insisto, ¿Juega la política don Enrique? Para mí es bien seria la política. ¿Quién lo apoya? ¿Quién me apoya? Muchos mexicanos que creen en las ideas que estoy yo planteando. ¿Quién todavía no lo apoya? Pues me faltan varios mexicanos que todavía no me apoyan. Ya cerró. Enrique de la Madrid uno más buen orador de político pues ya sabemos que estuvo con Peña Nieto haciendo mucho billete como les fascina a estos periodistas y hay que recalcarle algo no se trata de que el país sea un país polarizado es un país que ya despertó antes no se daba se le daba opinión al pueblo mexicano y ahorita sí se le respalda ya no existe autoritarismo como antes que cuando hablabas mal de presidente te perseguían te levantaban o cosas peores que existían solo recordemos que antes nos permitían ver ahora sí como como saqueaban al país y obviamente jamás se le tomaba en cuenta al pueblo se ve que el nivel del perfil de estos políticos como el que tiene este señor y creen que la oposición sobre todo los opositores creen que seguimos siendo unos ciudadanos con los ojos cerrados y se nota en esta entrevista las preguntas prefabricadas a modo de que el invitado se le hagan más fácil sus respuestas es un programa obviamente del de Latinos donde lo de Mola con Broso pues obviamente está creado este programa para atacar al gobierno del presidente y a esta cuarta transformación los periodistas chayoteros vemos que no disimulan siquiera su despecho contra el presidente Andrés Manuel y no se cansa de dar el ojo a este tipo de candidatos presidenciales de la oposición los mexicanos los mexicanos los mexicanos sabemos que la coalición está planeando acuerdos para un fraude electoral y sabemos que su único objetivo si se dan cuenta como siempre mencionan jamás dicen vamos a ganar por el pueblo mexicano no siempre dicen vamos a derrotar vamos a derrocar a Andrés Manuel López Obrador es una obsesión que tienen estos opositores y recordemos amigos y amigas que este este flamante candidato de oposición mencionó hace poco hace unas semanillas unas semanas donde decía que que los ricos uno de sus programas era que los ricos adoptaran a los pobres así es al parecer quiere regresar a esa época donde existían los esclavos y eso es lo que le gusta este tipo de opositores por su parte me quedo con que a Lili Té no la quieren ni en pintura y obviamente pues vamos a ver como se lo toma la futura presidenciable que ha salido ella a decir que ella si lo quiere en su guión en su gabinete amigos y amigas hasta aquí a mi participación espero que les haya gustado el video si les gusto les invito a suscribirse a su canal de legión vanguardia compartan la información para que más gente te dé esa noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que youtube nos recomiende y más gente te dé esa noticia que hoy entre los chariomedios jamás vas a encontrar amigos y amigas muchísimas gracias por su tiempo por su espacio y nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.